Gracias. Buenas tardes, Profe. ¿Qué tal? Profe, no, es que estaba viendo, bueno, ya entregó el laboratorio, ¿verdad? Y tenía una duda que me corrigió algo, que decía que tenía que automatizar el, o sea, todo el programa, que tenía que hacerlo desde el menú de opciones, y quería ver cómo hacía eso, porque tenía problemas con eso y no entendí muy bien cómo podía arreglarlo. Ok, los laboratorios lo revisa el asistente, entonces, si tienes que hacer algún reclamo específico en cuanto a la nota, lo puedes hacer con él, si es que te explique algo, con gusto lo podemos ver, tendría que ver. Yo puedo compartir pantalla y enseñarle como lo que tengo, si es que quería que me lo explicara, porque si no, no me sabía, entonces voy a compartir pantalla. Perfecto, adelante, déjame detener lo mío, y ya puedes compartirlo. Ok, ahí dice... Aló. Aló. Ok, dame un segundo para revisar qué fue lo que hiciste y qué fue lo que te dijo... ¿Puedes repetirme el punto que te indicó el asistente? Ok, para decirle exactamente qué fue, acá dice, el menú debe accionar automáticamente el resto del programa, no solo de decirme cuál if, ir y buscar, eso fue lo que me pusieron. Ok, ahí pongo cualquiera, no sé, tres. Y... O sea, ahí me manda tres, y escojo al año. Y esto... Y ahí ya terminó. Ok, subió un momento más en el código. Baja un poco más despacio. A ver, no está más grande. Tal vez pueden ser esas llaves que pusiste de la 11 a la línea 37, pero no deberían afectar. No sé en específico qué fue lo que vio o qué error notó el asistente. Entonces, lo mejor, de momento, así echándole una ojeada rápida, no veo ningún error. Entonces, para este caso, lo mejor es que indiques por correo a él con copia a mí. El correo de él está en la plataforma. El rebajo para revisar exactamente qué fue y que le indique a qué se refería con ese punto en específico. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Ok, ya para salir de aquí. Ahí. Ok, cualquier otra persona que tenga alguna duda. Profe, no sé si usted puede resolver o ejemplificar mejor. Cuando usted puso los videos del Wild en mediación, hay un ejercicio que usted lo mentalizó como ejercicio 4. No sé si usted puede hacerlo o hacerlo, ayudar. Sí, claro. Vamos a revisar cuál es en específico ese ejercicio 4. Supongo que eso está en lo que dice materia why y for. El ejercicio que dice crea un programa que permite usando el wild sumar una serie de números que ingresa el usuario hasta que digite cero. Para revisar lo anterior debe ser usar un wild y dentro del wild tener un readline. Esa parte de ahí. Sí. Ok. 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 Gracias. Ok, en resumen lo que indica ese ejercicio es que se tiene que solicitar al usuario una serie de números. No se sabe a priori cuántos números son. Se nos indica que el usuario va a indicar que ya no quiere ingresar más números cuando ingrese un cero. Y tiene que ir sumando todos esos números y al final imprimir el resultado de la suma de todos los números que ingresó. Eso es lo que dice más o menos por acá. Entonces, la solución a eso sería, primero, hacer la estructura de acá. Si escribimos esta estructura, de primero, de esta forma, nos va a servir para tener una cierta idea de lo que hay que ir haciendo. Entonces, dice que tenemos que solicitar números al usuario usando ReadLine. Entonces, por aquí voy a escribir ReadLine. Ingrese un número o cero para finalizar. Eso lo tenemos que transformar como un número. Y eso va a ser el primer número o cero si el usuario no va a ingresar ningún número. Que nos va a permitir determinar o ir calculando la suma. Ir sumando este número que el usuario va a ingresar. Entonces, este va a ser el primer número que el usuario ingresa. Si el usuario ingresa cero, significa que no quiere seguir ingresando números. No ingresó ninguno. Entonces, puedo decir que mientras que num sea diferente de cero. Lo dice literal el denunciado. Mientras sea diferente de cero. Tengo que ir sumando. Que tengo que ir sumando los números que él ingresa. Entonces, acá tengo que sumar num. Pero ocupo otro lugar donde ir sumando num. Eso sería una variable que puedo crear afuera. Que inicie en cero. Y a esa variable irle sumando cada número. Entonces, acá puedo decir que la suma va a ser igual a lo que ya tiene la suma. Que inicialmente es cero más el num. Y luego, vuelvo a solicitar el número. Un siguiente número. Para que el usuario ingrese. O sea, vuelvo a copiar literalmente esto acá. El usuario vuelve a ingresar otro número. Supongamos que la primera vez ingresó 10. Vino aquí. Ingresó 10. 10 es diferente de cero. Sí, le suma la suma en 10. Y pido el siguiente número. Ahora quiero sumar un 3. Entonces, vengo aquí y subo. Es 3 diferente de cero. Sí, al 10 que ya tenía. Le sumo 3. 13. Vuelvo a solicitar un nuevo número. 5. Vengo aquí y subo. Es 5 diferente de cero. O sí, al 13 que ya tenía. Le sumo 5 y vuelvo. Y así hasta que el usuario digite cero. Y por acá. Hago el print. De la suma. Corremos. Quiero sumar 1, 2, 3, 4 y 5. Y cero para finalizar. Y si estoy en lo correcto. 5 más 4 más 3 más 2 más 1 es 15. Esa es la solución al ejercicio. Listo, profe. Gracias. Perfecto. Les voy a dar unos 3 minutos. Para que lo puedan copiar con calma. Revisarlo, entenderlo. Y si tienen alguna otra duda. Me dicen. Y si no. Después de estos 3 minutos. Continuamos con alguna otra consulta. Gracias. 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 ¿Cómo se hizo para que, digamos, tiene que ingresar varios números? Digamos, eso ocurre por el suma es igual a suma más número y después poner otra vez otro número. Y así usted puede ponerlo varias veces. El hecho de que aquí solicite varios números en esta parte en azul se logra por el hecho de poner esta línea adentro del while. Eso es todo. Ah, ok. Esta línea de aquí lo que hace es eso que el usuario pone muchas veces acá lo va acumulando aquí en suma. Es como una cajita en la que voy metiendo cada uno de los números que el usuario ingresó, los voy sumando. Ok. Pero, digamos, ¿cuándo usted sabe? ¿En dónde puso que solamente pueda meter solo cuatro o cinco números? Ok. Ah, cuando ya puse con cero. Correcto. Ah, ya entendí. Digamos, si no, si hubiera quedado repetida hasta que yo dijera ya. O sea, hubiera puesto como 20 números que hubiera querido. Usted puede poner mil números aquí, todos los que ocupe, y para en el momento en que esta condición se deja de cumplir, o sea, que sea igual a cero. Ok. Esta es la que define si continúa o no. Ah, que yo entiendo. Y eso pasaría como, igual, digamos, por ejemplo, como en la, digamos, en la segunda pregunta con los primos, y así, una parte va a ser para que funcione o no, o sea, que, entonces, que en el CIF poner alguna parte como eso, que sea diferente de cero y hacer que eso sea mi primo, ¿o no? Muy similar, estás teniendo la idea correcta. Los primos, como habíamos mencionado antes, son números que son solo, son, que solo son divisibles, y el número N. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un while. Un while que pase por los números que están entre el 2, entre el 2, y el N-1. Entonces, este N va a ser una variable que yo creé aquí. y en este while se tiene que ir dividiendo ese N entre otra variable. Que la primera vez va a ser 2, o al revés, primero va a ser N, N-2, N-3, N-4, N-1, hasta 2, o de 2 hasta N, da lo mismo. Y esta variable se va a hacer 2, divido N entre otra, aumento, divido N entre otra, aumento, N entre otra y aumento. Si, al menos una vez, si una sola vez, este número N, logró ser dividido entre esa otra variable, significa que el número va a ser compuesto. O sea que no es primo. Si logro dividir este N al menos una vez, si el módulo de N entre otra es igual a 0, significa que es compuesto. Si pasé por todas estas de acá, y no encontré ninguno que lo dividiera, significa que es primo. Tengo que tener aquí, dentro de ese while, algo que vaya haciendo la división. Y un if que vaya preguntando si lo ha logrado dividir al menos una vez. Esa es la idea de los primos. ¿Queda más o menos clara, chicos? Yo tengo una duda con este ejercicio. Uno, digamos, lo que hace es que genera una variable que es la que el usuario va a solicitar. Y voy a crear otra variable que me ayude a hacer las divisiones entre el número que él solicitó. Pero esa misma variable la tengo que usar para que al final el while termine, ¿verdad? ¿Verdad? Esta otra variable, usted lo dijo bien al inicio, creo esta variable n, que sería como el número que le pido al usuario si quiero saber si es primo o no. Y lo que va a permitir determinar la pregunta de acá es esta otra variable que se va a ir moviendo. va a empezar en 2 y se va a mover hacia adelante o al revés. Va a empezar en n-1 y se va a ir moviendo hacia atrás. ¿Cuándo es que tiene que parar? Aquí ustedes van a poner la condición cuando esta otra variable llegue a este tope de aquí. Recuerden el ejercicio que habíamos hecho o el ejemplo que hicimos al inicio. De un while de 1 hasta 10 o de 10 hasta 1 quedaba lo mismo. Aquí es igual es un while que inicia aquí y llega hasta acá o inicia aquí y llega hasta acá. Solo que tenemos que hacerle un añadido más a este programa para los primos que es meterle los ifs acá para determinar si ha logrado cumplir alguna de las instrucciones que hicimos acá. El proceso de hacer la división precisamente. Y ahora digamos si yo meto el if dentro del while tengo que ponerle el print o sea por ejemplo que if sea el módulo sea que si los divisores de n entre la otra variable es igual a 0 que me imprima que no es un que me imprima que no es un primo ¿verdad? Pero esa esa instrucción de lo que tiene que proyectarme en la terminada en la consola aquí tiene que estar fuera del while o dentro del while es que siento como que va entonces digamos a tirar cada rato print o sea no es primo 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 porque a mí me pasó eso excelente eso es lo eso que usted está consultando lo que está mostrando es que está haciendo el ejercicio y ya está llegando un paso más allá de lo que estoy explicando específicamente sí ese es un problema si usted pone el print dentro del if dentro del while a usted le va a decir no es primo no es primo no es primo no es primo ¿por qué? porque cada vez que encuentre que realizó la división y que era divisible entonces va a ser ese print pero piense como ok vamos a ver lo que usted puede hacer es en vez de poner un print dentro de ese if es poner algo algo dentro de ese print que le indique a usted que al menos una o dos o cinco o mil veces logró hacer esa división y luego aquí afuera preguntar si ese algo se cumplió e imprimirlo solo una vez ok gracias ¿si quedó más o menos clara la idea? sí es como hacer algo como que pueda comprobar fuera del while que si se metió aquí a este if al menos una vez exacto ok pero yo en ese ejercicio no lo hice como con compuestos yo lo hice buscando la definición de que era un número primo y me indica que mientras sea mayor a uno y sea divisible entre el mismo es primo entonces yo lo hice así no hagamos la siguiente lógica repite despacio lo que dijiste de definición de primo porque eso es importante en la parte de lógica dentro de la matemática hay algo que se llama lógica y es que a veces cierto enunciado nuestro cerebro puede confundirse y creer que un enunciado es falso o verdadero entonces vamos si puedes volver a repetir esa definición para irla analizando más en profundo y ver si de verdad eso define si un número es primo o no pero muy despacio vamos a hacerlo dime cuál es la definición es un número natural mayor que uno hasta ahí listo hasta ahí un número m es un número primo si es mayor que uno ok hasta ahí vamos bien continúa y dice que tiene únicamente dos divisores distintos el mismo y el uno ok siguiente o sea que tiene dos divisores que serían el mismo y uno o sea que se cumple esta condición y se cumple esta condición pero ahí hay una una frase que usted dice que es la que diferencia y hace una diferencia radical solamente es divisible entre el mismo y uno entonces alguien podría llegar y venir aquí y pensar entonces un número primo es el que cumple esto por definición pero eso es incorrecto eso está mal ¿alguien alguien nos puede indicar por qué eso está mal? porque todos los números en sí cumplen eso entonces falta como ver digamos por ejemplo el 15 igual se va a dividir entre uno y entre el mismo pero también es divisible entre el 3 y el 5 pero aún así lo va a decir que es primo porque la palabra exacta es solamente y para poder comprobar en el lenguaje de programación ese solamente solamente sí este es un sí no es solamente sí los lenguajes de los lenguajes de programación no tienen el solamente sí porque para poder comprobar que solamente sí se tienen que probar todas las posibles opciones para ver que sólo estas dos se cumplan todos los números cumplen esto pero sólo los primos cumplen solamente estas y como los lenguajes de programación no tienen una instrucción que sea solamente sí porque los números porque los lenguajes de programación no pueden trabajar hasta el infinito en el sentido de que yo puedo tener un número primo allá por el infinito y yo no puedo de un solo momento comprobar todos los números que hay entre ese y el primo que está ya muy cercano al infinito tengo que hacerlo paso por paso con un while paso por paso desde el 1 hasta el n15 y encontrar que ninguno cumplía eso que sólo cumplía eso ya sea que n sea 15 1500 o un número inmensamente grande tengo que pasar por todos los números del del 1 pues del 2 en realidad hasta este número de acá probando que ninguno divide a n hasta ese punto yo puedo estar seguro de que sí es primo entonces esto no me permite saber si de verdad un número es primo o no si queda claro podemos continuar si no pueden hacer cualquier otra consulta respecto a los primos pues entonces básicamente tengo que hacerlo con el compuesto sí 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 si a lo que se refiere de hacerlo con el compuesto es venir y comprobar que este número n no sea divisible entre todos los números que están entre el 1 y el n-1 sí la respuesta es sí profesor adelante tengo una pregunta pero ya no es de primos si quieres tenemos un segundo más por si alguien tiene alguna otra pregunta de los números primos ajá y que la haga para no matar para no hacer un corte entre los primos y si no hacer la siguiente pregunta vos entonces alguien tiene alguna pregunta específicamente relacionada a primos si no iría el compañero Manuel yo profe este pero entonces si eso de que no se puede de que solo se puede dividir entre el mismo y el 1 no se puede especificar no se usa el if entonces no entiendo en su pregunta que su duda es que si la solución del ejercicio si la solución final va a tener escrita la palabra if y la respuesta es si si va a tener escrita la palabra if solamente que va a tener escrita la palabra if y aparte la palabra while como está marcado en azul esta era la estructura más o menos que le comentaba al compañero anterior que iba a tener ese ejercicio va a tener un while y dentro del while va a tener un if haciendo ahora sí la pregunta de si es divisible entre 2 aumenta el número ahora entre 3 aumenta el número ahora entre 4 aumenta el número ahora entre 5 si va a tener la palabra if lo que estoy indicando de que no es el if la respuesta es que esta parte en azul solo esta en azul no es lo que permite determinar si un número es primo o no o sea si va a tener la palabra if pero algo más el while ok ok gracias perfecto alguien más con primos sino para que el compañero consulte el while en los primos se pone antes o después del if ok la pregunta es si el while en los primos se pone antes o después del if hay dos if en ese ejercicio de primos y uno está adentro y otro está después como se ve acá uno adentro y otro después ok alguien más ok si quiere ok si quieren entonces si no hay más consultas de primos el compañero que tenía la otra duda puede hacerla si si gracias profe es un ejercicio que sale en el material que usted dio dice que que le pide al usuario un número de cuatro dígitos y que lo imprima al revés es que me puede guiar como una pista de cómo puede lograr uno eso tengo una idea digamos es que por ahí en otro ejercicio vi que trabajan con el digamos con el el módulo primero lo divide entre 10 y el módulo sería el primer dígito exactamente ese es el toque y después lo trunca exactamente ese es el toque ok ok y el que es para contarle los dígitos sería igual solo que en vez de irlos guardando en cuatro variables usted usted tendría un while vamos a ver ese ejercicio es el primero de ese tipo en el que es cuatro usted ya sabe que son cuatro dígitos pero podría ser un número como ese de ahí ajá o este y usted no sabe cuántos son entonces es la misma idea que mencionó con el el de cambiarle el orden sí pero la lógica es así vamos a hacerlo con este qué pasa si hago el módulo de esto entre 10 cuánto nos da eso 6 6 y ahora qué pasa si hago esto entre ahora más bien entre 10 pero lo trunco como usted dijo le quito los decimales cuánto nos da ajá todos excepto el 6 exactamente vuelvo a esto fue la primera vez ajá ahora vuelvo a repetir esto una segunda vez pero ahora este número esta variable va a estar aquí y entonces hago el módulo y ahora va a ser 7 ajá y ahora y ahora hago eso pero ahora esto va a ser esto esa es la segunda vez ajá la tercera vez va a ser así con el último número que quedó acá viene aquí y entonces esto va a ser 4 y esto va a ser 3 y usted ya ve ya ve el patrón luego esto se va a hacer ¿cuánto? 6,65,12 luego 6,5,1 luego 65 luego 6 y por último cero al final ¿cuál qué? entonces cuál la variable que tiene este valor sea diferente de cero y usted tiene otra variable aquí dentro del cuál que va contando esta 1,2,3 y ya sí ok qué bueno sí muchas gracias profe con gusto pura vida muchachos les comento que se me van a acabar los 40 minutos de de zoom entonces cuando se cuando se pare yo vuelvo a se van a desbloquear y entonces yo vuelvo a tengo que volver a abrir el enlace y ya van a poder volver a meterse para estar los siguientes 20 minutos solo para que lo sepan profe yo tengo una duda digamos por ejemplo si yo le quiero generar un vector nulo ¿verdad? pero necesito generarlo con una cantidad de espacios que el usuario va a ingresar ¿cómo puedo hacer eso? es que yo estaba viendo que uno lo que hace es como que genera la función concatenar ya genera ese vector tiene un espacio después usted genera otra variable o la misma variable perdón y este le pone como la misma función concatenar dentro de la función concatenar le pone este un bueno la variable y después le pone coma uno coma y así va sucesivamente hasta n términos eso se podría hacer como o sea como un while para que el vectorcito digamos que uno va a generar digamos tenga la cantidad de espacios que el usuario está ingresando sí correcto solamente que hasta el momento no hemos visto vectores entonces en buena teoría cualquier ejercicio que yo hasta este momento les haya dejado se puede hacer sin vectores usted si desea puede investigar un poco más y ver los vectores en R y utilizarlo pero si le digo hasta el momento con la lógica que hemos visto como vieron con este ejercicio de contar los los dígitos de un número o el ejercicio que hicimos de la suma por ahí alguien me consultó que para hacer el ejercicio de un ejercicio se ocupaba vectores hasta el momento la respuesta es no porque vamos paso a paso primero tienen que ir entendiendo el while cómo funciona luego el for y luego trabajar con vectores la función por aquello que la quiera buscar que nos sirve para eso se llama C y entonces usted si tiene un vector que es V entonces usted le quiere meter otro numerito pone así y lo repite dentro de un ciclo cual y luego le mete el 3 luego el 7 luego todos los números que usted quiera así entonces los va como metiendo al vector los vectores en R no tienen un límite usted puede no tienen una cantidad de espacios obligatoria que usted crea al inicio simplemente lo crea y después le puede meter todos los números que quiera ok gracias con gusto gracias gracias Gracias.